Sobre este caso decía que partíamos sobre una noticia que nos había tenido verdaderamente preocupados durante todos estos días del puente del Pilar, que el muchacho finalmente, lamentablemente, ya ha aparecido, que tenemos una autopsia, que es verdad que se temía que se hubiera electrocutado, pero, sin embargo, todavía quedan muchísimos, ¿verdad? Muchísimos cabos sueltos en todo esto, porque qué raro todo. Es irracional, es muy irracional, porque además hay una imprudencia gigantesca en el hecho de que esta persona se tire aparentemente, como lo han filmado las cámaras de la estación de servicio que lo ha grabado, una gasolinera se tira desde un puente hacia el tren, no sabemos con qué finalidad y además comete el error increíble, parece ser, de agarrarse a la jabalina que une el vagón del tren con la catenaria y estaba electrificada y se ha electrocutado. Claro, pero incluso antes pondría encima de la mesa hacia el muchacho. Claro. Todo lo que sucedía es que... Había muchas maneras de haberlo arreglado, había muchas maneras, la policía local, la propia Renfe, la atención al cliente, un taxi, un taxi, yo creo que cojas un taxi y le dices, lléveme a Córdoba y le pago el trayecto cuando llegue, y lo hubiese llevado sin ningún problema. O sea que realmente hay muchos puntos, muchas interrogantes. Y luego también la imprudencia increíble, pienso, de Renfe o de Adif, de un tren que está en vía muerta, que lo electrifican en el puente y lo dejan allí con la corriente eléctrica, en teoría estaba a finales de agosto, creo que recordar, sin servicio. Y entonces, ¿cómo han podido dejar un tren que no tiene servicio, cargando las baterías, sin ningún tipo de control? Yo creo que hay una imprudencia que también habrá que ventilarlo en el pleto, creo. Parecía que todo se terminaba cuando se hallaba el cuerpo, pero quizás las cosas, Ana Isabel, solo han hecho que empezar. Sí, yo en colación de lo que dice el compañero, no solo veo responsable en este sentido a Adif y todas las entidades que estén relacionadas, sino también el medio de comunicación que ha publicado esas imágenes previas. El ente público, ¿no? Sí. Tenemos que, al hilo de este comentario, tenemos que recordar que hay en el cuerpo de este muchacho, unos reporteros del ente público de Televisión Española, que estaban grabando imágenes de recursos. O sea, lo último que los compañeros de Televisión Española pensaban que se iban a encontrar, era precisamente, en cualquier caso, tenemos las imágenes en las cuales Jaime Cantizano pide disculpas, desde luego por la atrocidad de haber emitido esas imágenes. En este momento de nuestro programa, antes de continuar, en nombre de este grupo queremos pedirles disculpas. Igual que el resto de medios, llevamos días siguiendo la desaparición del joven cordobés Álvaro Prieto. Tenemos un equipo desplazado para cubrir la noticia y ha ocurrido en directo, ha sido testigo de la aparición de un cadáver y en ese momento, fruto de la rapidez y de lo que se estaba narrando, hemos ofrecido en directo unas imágenes que nunca deberían haberse emitido. No, nunca, efectivamente, jamás. Yo creo que a los compañeros de lente público les pilló, quizá con el pie cambiado, ¿no? Totalmente sorpresiva. Sí, hay que plantearnos un poquito los límites del derecho a la información, ¿no? Esa inmediatez de la información, tenemos que tener en cuenta un poquito también que la inmediatez de la noticia está bien, pero que debe de preservarse siempre en un caso como este, cuando la familia todavía desconoce si su hijo o su familiar ha fallecido, ser cautelosos con la información que se transmite. Y es duro, es duro. Tiene que ser muy duro. Sí, sí, ha tenido que ser algo tremendo. Sí, yo creo que ellos están enormemente arrepentidos. Sergio Cebolla es abogado y está al otro lado de la pantalla, vía Skype. Hola, Sergio. Estamos aquí dando vueltas a este asunto y justamente, uy, tenemos un extraño ruido que, muy bien, ya está solventado por nuestro magnífico equipo. Estábamos dándole vueltas no solamente al asunto que compete, ¿no?, a la muerte de este joven. No me está escuchando. Vamos a intentar recuperar ese Skype. En cualquier caso, Bella Villanueva tenía la palabra. Estabas reflexionando sobre el papel, ¿no? No, estaba reflexionando sobre, pues eso, el papel con el que se encuentran los medios de comunicación en ese momento, que están grabando unas imágenes y supongo que no tuvieron la reacción o la inmediatez como para solventar una situación como esta. Pero entiendo que se debe de tener cautelas a la hora de transmitir informaciones en directo y más cuando hay terceros perjudicados. Yo creo que este asunto podemos darlo por zanjado. No puedo estar, desde luego, más de acuerdo. También hemos emitido, por eso hemos emitido las disculpas de Jaime Cantizano, quizá para abundar ahora en esas preguntas que nos hacemos. Otra de las preguntas que dejo encima de la mesa es que no había nadie, ningún trabajador de Renfe, durante estos largos días que se buscaba el muchacho para encontrarlo. Es que es todo demasiado sospechoso, a mi modo de ver, y es una hipótesis que es como muchas otras que pueda haber. Parajamos hipótesis. Sí, ahora mismo está todo abierto. Y Maxime, si hay un informe preliminar de autopsia, que ni siquiera todavía tenemos, tengo entendido que no está la autopsia definitiva. En principio, los datos que ha arrojado es que la muerte efectivamente murió electrocutado, que era la hipótesis más sólida. La que parece preliminar. Pero es que yo, dada mi experiencia profesional, veo como una especie de homicidio, a lo mejor imprudente, o asesinato incluso, pudiera ser, y que trataron de forma burda, que lo hicieron de forma burda, y burdamente trataron de ocultar ese cadáver. Luego ya, que veamos las marcas de quemaduras. Es muy burda, ¿no? Sí. Esas marcas de quemaduras, nos dirán mucho si son post-morte o son anteriores a la muerte. ¿Cómo pueden ser las circunstancias de la muerte? No tenía pelo. Y efectivamente, se apreciaron esas quemaduras. Ahora sí, Sergio Cebolla, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por invitarme. Un placer, como siempre, Sergio. Estábamos dando vueltas a esta circunstancia, convencidos todos de que hay demasiadas preguntas. Parece que el caso estaba cerrado con el hallazgo del cadáver, pero sin embargo, no. Todos estamos de acuerdo que esto acaba de empezar. Efectivamente, esto acaba de empezar porque a nadie le cabe en la cabeza que por quedarte sin batería y perder un tren, acabe en muerte. Entonces, una persona con sentido común dice qué está pasando en nuestra sociedad, qué está pasando en la juventud, qué está pasando en las familias. ¿Para qué? Por quedarte sin batería y perder un tren, no estén los mecanismos de asistencia, de ayuda, de solidaridad, de valores, de cooperación. Para que un muchacho que estudiaba ingeniería mecánica en Córdoba, no se le presume ser un ignorante de la vida, sino que ya era mayor de edad y que sabía valerse por sí mismo. Entonces, ¿dónde estaban los amigos? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo acaba esto en tragedia? Hay muchas incógnitas y como abogados y mis compañeros que están en el plató coincidirán conmigo, nos encantaría conocer el atestado y los atestados para saber precisamente qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que no sabemos. Entonces, sabemos lo que hay en la prensa y hay una pregunta que yo me hago, es que si, como dicen, quiso colarse en un transporte, en el tren para volver a Córdoba… En un ave, concretamente. Con un ave para poner a Córdoba. Y parece ser que testigos lo vieron a los guardias de seguridad, pues acorralándolo e interponiéndose en él. ¿Por qué no iniciaron el procedimiento sancionado y lo pusieron en conocimiento de la fuerza del cuerpo? Que hay una comisaría en Santa Justa. ¿Por qué no se puso en conocimiento de la policía y la fuerza del cuerpo para que iniciara lo que dice la ley? Que no es otra cosa. Y automáticamente se pudieran puesto en contacto con sus padres y todo se hubiera resuelto en teoría bien. ¿Por qué pasa esto? Sergio, una pregunta que yo me hago probablemente por ignorancia, pero quizá nuestros telespectadores también se la estén haciendo. ¿El hecho de que una persona intente colarse en un transporte público comporta que te detengan y que te lleven a comisaría? Es una pregunta… La pregunta no es baladí porque incluso nosotros, siendo abogados, tenemos que investigarlo. Y yo lo he investigado porque era interesante este asunto. Hay jurisprudencia que dice que puede ser un delito leve y hay otras que no. Pero lo que sí está muy claro es que la normativa que regula el procedimiento sancionador, que es un real decreto que habla de lo que es el transporte ferroviario, habla de que tiene que haber un procedimiento sancionador que solo lo pueden abrir las autoridades y unos guardias de seguridad no lo son. Entonces, puede ser constitutivo de delito. Hay audiencias que sí y otras que no. Pero lo que está claro es que un procedimiento administrativo sancionador se podría haber abierto según la ley y se debería haber abierto según la ley, cosa que no ocurrió y cosa que se quedó ahí en el limbo. Entonces, si le hubieran aplicado la ley, hubiera ocurrido esta desgracia. Pues eso ya lo dejamos a la hipótesis de los que nos escuchan. Y otra pregunta, Sergio, que también voy a poner en común con el resto de tus colegas aquí en el plato es, ¿este muchacho sabía que el tren, el que accedía naturalmente estaba inmóvil? La parte es que creo que no tenía ni lugares para descansar. Era como un tipo fuelle. No lo termino de entender. Él sabía qué tipo de tren era. Si él lo que quería era viajar a Córdoba, desde luego en ese tren en el que se escondió, entre comillas, no había que ser ingeniero de caminos y puentes para saber que no iba a moverse ese tren. Pero es que lo más sencillo era buscar un cargador de un móvil. Es que no tiene sentido ninguno lo que ha ocurrido. Es decir, ir a colarte en un tren para volver a tu casa cuando ya te han advertido y te han interceptado, ¿no? Con una persona de las credenciales, de la tendencia y del conocimiento que tiene. A mí no me cuadra todo esto. Es muy raro que esto haya acabado en un accidente y en muerte. Y ahí tendrán que salir las explicaciones todos los que han intervenido por qué esto ha ocurrido y ha acabado en esto. A mí no me cuadra lo que ha pasado. A mí no me cuadra que un muchacho de las características de ingeniero, estudiando ingeniería mecánica, que no es cualquier cosa, ¿eh? Que para acceder a una ingeniería mecánica hay que tener una preparación, unos estudios. Pero, bueno, el devenir del acontecimiento nos informarán de qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que ha pasado y que si verdaderamente hubieran cumplido la ley, la seguridad privada de Santa Justa, si esto no hubiera acabado como ha acabado. Lo vamos a seguir, Sergio, y volveremos a contar contigo, si tú nos lo permites. Muchas gracias. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias y estaremos atentos a todo lo que está pasando. Claro que sí. Un saludo. Continuamos con Aena Isabel Pérez, con Bella Villanueva y con Manuel Bernaldez. La verdad es que no, no, no tiene ningún... No tiene explicación ninguna, ¿eh? Hay muchos Aena Isabel Pérez, porque además es también muy raro el tema del móvil. Yo creo que tiene toda la pinta que no tenía billete, porque no tenía espía de cabeza. Sí, es que pagaba con el móvil y aquí tenía un ticket digital. Pero si te quedas sin el móvil, puedes enseñar tu carnet de identidad y te ven a la base de datos, porque los billetes son nominales. Si tenía el billete ya sacado, oiga, he perdido el billete, he perdido el móvil, no tengo nada, mi DNI, mire la base de datos y viene con nombre y apellido. Y lo hubiesen dejado montar, incluso pienso que el revisor, o sea, que tiene toda la pinta que no tenía billete. Bien, empiezo a pensar, ¿eh? Entonces, por lo que sea, o se gastó el dinero, o no tenía el billete, intentó colarse, pero lo que no tiene ni pie de cabeza es que se fuese a un kilómetro y medio para tirarse encima de un tren que estaba una vía muerta y luego con la mala suerte de agarrarse una de las jabalinas del tren que estaba electrificado y quedarse allí totalmente churrascado el pobre, ¿no? Pero ha sido un cúmulo realmente de desgracias que en pleno siglo XXI un universitario, un chico con estudios superiores y tal, que, bueno, no tiene uno que tiene estudios superiores para tener sentido común, ¿eh? Pero ha sido todo muy raro, ¿eh? Y también, por otra parte, Bella, porque resulta raro, ¿verdad?, que durante estos días no se buscara justamente en esa zona porque estaba acotado y había habido hasta perros. Es muy difícil el acceso, creo que tiene, ¿eh? Es que creo que el acceso es muy complicado para llegar allí. Claro, parece ser que hay que tener una vía muerta no. Creo que entran por túneles porque creo que están viendo lo que es los trenes con una especie de puente para ver los trenes arriba. El acceso por abajo creo que es complicadísimo e incluso por eso se ha tirado, ¿eh?, a lo mejor. Que le estaba previsto el lunes, parece ser que estaba previsto el lunes ampliar la zona porque era una vía muerta y supongo que no tendrían, al ser una zona de acceso tan complicada, pues los investigadores supongo que no la habrían descartado inicialmente. También parece ser que luego ha habido una cámara que había grabado estas imágenes. Entonces también es extraño que con tanta información, yo qué sé, en esa gasolinera o en ese sitio donde se grabó, no se percatarán de este suceso porque se ve bastante bien. A mí lo que me extraña sobre todo es el horario en el que suceden los hechos. Es un horario que ya un día festivo, la estación de Santa Justa, todos la conocemos, está llena. Están los bares, las cafeterías, hay personal de vigilancia. Que nadie sepa nada es bastante raro. Incluso que un joven con recursos no se dirija a cualquier persona a pedir ayuda. Atención al cliente. Pudo hacer autostop incluso. Mil cosas. Pudo haber hecho autostop. De acuerdo a Sevilla, hubo un camión o algo que lo puede haber llevado. En horarios introspectivos, de madrugada o tal, te planteas dudas de si te encuentras alguien en la calle. Pero en ese horario pedir ayuda era lo más fácil. Hola.